Siga la música, siga la música, siga la música, aquí en Honduras Informa Vamos a iniciar con el hit marihuanero de la semana morazánica Solamente aquí en Honduras Informa FM 99.9 Ah, que lástima que no te has ido pasmado Yo sigo aquí, si creías que a los ricos que caminan en los malls les molestan que les digan que son unos delincuentes O sea que todo el que va a un mall es un delincuente papá, ya sabe Si usted es un ciudadano de bien, no vuelva a ir a un mall, a ningún mall Aunque en Estados Unidos ellos allá andan en los malls, acuérdense donde andaba el Quijadas y compañía comprando allá En los malls de prestigio allá va, donde solo van artistas y millonarios Pero ustedes creen que Pabellín no rapea, a Pabellín rapea Ay, no me ponen duda, ay no Bueno, no sé cuántos puros se habrá metido Pabellín antes de grabar ese video Pero ahí está, mire Nueva canción Una tiradera dedicada a los fachitos de las casas frente al mall Y los ricos que no pagan impuestos Ay, Dios santo Señores, este tipo de personas vive a costillas del gobierno O sea, mejor dicho, a costillas del pueblo ¿Usted está de acuerdo que este tipo de personajes ganen dinero por eso? Por echarse su puro y por andar cantando a este tipo de... O sea, si es que le puede llamar cantar a eso, ¿ah? Bueno, este es el hit morazánico en este año Así que pídalo ya Solicítelo en su emisora favorita El hit de Pabellín Núñez que fue nombrado por Xiomarita Embajador de Cultura y no sé qué diablos y un montón de papadas ¡Cultura! O sea, ¿cómo se le puede llamar cultura a esa porquería que hace este tipo? Pero bueno Porquería, ve, perdón Eh, cultura refundacional Que no entendemos nosotros, los incultos Así como me dijo un pasmado una vez Porque pasaba poniendo música de calle 13 ahí, refundacional Y yo le digo, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿no son ustedes los que defienden las mujeres? Y ese tipo cantando un montón de estupideces Ay, vos no le entendés porque es música cultural con otro sentido ¡Ja, ja, ja! Ah, qué bueno ser inculto entonces, papá Ha habido un gran notición, ya pasando a la información Después de reírnos un poco con ese hit musical Reírse para no llorar, ¿va? Ayer estaba Shirley y la Riata brincando en una pata ¡Ay, tenemos noticias nuevas! ¡Un notición! Estaban todos que ya se miaban los achichincles ¿Por qué? Porque después de que apareció la noticia Que incluso la pasamos aquí y todo De que Carlón Zelaya todavía estaba de coordinador del M28 O sea, el movimiento de la amapola Donde va Rixi Montuca Pues al parecer a estos tipos no les gustó Que se estuviera hablando de eso Y corrieron a cambiar Su coordinador nacional de M28 Y no, ya no está Carlón Zelaya Quitaron a Carlón Porque andaba ahí en esos videos Entonces tuvo que renunciar Carlón Zelaya No vamos a tolerar eso ¿A quién ponemos? A la sobrina de Carlón La pichu papa La pichu Zelaya Vea usted Comunicado M28 Poder para vos Compañera diputada Pichu Zelaya La invitamos a asumir la coordinación nacional Del movimiento M28 Poder para vos Rixi Semita Moncada Próxima presidenta Y ahí lanzaban el comunicado Y al parecer aceptó y todo la pichu Y es la nueva coordinadora general Del movimiento M28 De la amapola Uno de los primeros en reaccionar a esto Fue Mario Díaz del partido nacional Que decía lo siguiente Sobrina de Carlos Zelaya Presunto narcotraficante Captado en video reunido Con capos de la droga Asume como coordinadora Del M28 Y es que imagínese Es un chiste Renunció Carlón Zelaya Por ese video ahí Comprometedor O sea No por todas las menciones Que se le venían dando Desde hace mucho tiempo Sino que como apareció Evidencia Fílmica Apareció él Con mucha dignidad Y renunció a sus cargos Ay que hombre más Íntegro Y ahora Asume su cargo Su sobrina Ya que En base a ley Ella no puede participar Ya como diputada Ni como presidente Ni como candidato a nada Ella no puede participar En estas próximas elecciones En base a ley ¿Verdad? Pero como sabemos Que la ley Se la pasan por el arco del triunfo Ahora La pichu Zelaya Asume Como coordinadora Del M28 Movimiento de la amapola Solitaria De Rixi Semita Montuca Vaya dejando usted Su comentario O vaya dejando Que opinan Acerca de estos temas Que le estamos presentando En estos momentos Ahora Otro tema Que ya tuvo más respuestas Que le presentamos también En el video anterior Y en el video pasado O sea El antepasado Con Sí, sí va En los dos videos anteriores pues Yo le decía A este tipejo Este Enrique Reina En vez de venir Y ponerse a investigar Ponerse a tratar De hacer algo En contra de las denuncias Que se están dando Se pone a volarle maceta Más bien A este señor De ese movimiento 15 de septiembre Aquí en Estados Unidos Y a decirle Que tiene que presentarnos Las pruebas Porque si no Y aquí Iba amedrentando Más bien al hombre Que está poniendo Las denuncias ¿Por qué? Porque ellos dicen De que esto es algo Político Y es que acaso Acaso que el hombre Está diciendo Que el gobierno Está falsificando Los pasaportes El hombre está diciendo Que por culpa De que en los consulados No son capaces Ni de informar Que no van a trabajar En la semana morazánica Y aún así Siempre dan citas Porque no contestan Por ningún lado Porque O sea No hay forma De comunicarse De saber Cómo se tiene que hacer Un trámite Los hondureños En Estados Unidos Caen en estas estafas Que realizan Otras personas Haciéndose pasar Como gente de migración Todo esto Y les venden Pasaportes falsos Esa es la denuncia Y dice el que Muchas personas Están denunciando esto ¿Qué hizo Enrique Reina En vez de ponerse A investigar Y todo esto? No A querer amedrentar Más bien al don Que está poniendo La denuncia Después de que Este señor De la fundación 15 de septiembre Apareciera diciendo eso De que más bien Parece que es que Lo quieren fregar a él En vez de ponerle Atención a la denuncia Apareció mansito Y a Enrique Reina Ahora hablando Ya más tranquilo Nuevamente agradecemos Nos envían las pruebas De lo que habla Para iniciar Las investigaciones De manera seria Y formal Para saber Qué casos son En qué ciudades Cuál es el modus operandi Y trabajar conjuntamente Con migración Ministerio público He instruido A Tony García Para que contacte A esta persona Y pueda Darnos las pruebas De las que habla Solo con comunicaciones En redes O medios Sin datos Concretos Es poco Lo que se hace Y queda Solo como Un hecho Mediático Cuando se detectan Irregularidades O hechos Ilícitos Con autoridades De otros países Se actúa De manera inmediata Siempre hay redes Criminales Que buscan Engañar O estafar A las personas Ah bueno Siempre Con su tonito Irónico Ahí Y tratando Pues de Hacerse Quedar como El macizo Sabes lo que Debería de hacer Enrique Reina Ah bueno Este señor Viene Y no nos ha Contestado No nos ha Mandado las pruebas Habilitamos Este número Para que toda Persona Que nos está Viendo En Estados Unidos Y ha sido Víctima De algún tipo De estafa De esto Se comunique Con nosotros Directamente Serví Para algo Muchacho Vos querés Todo en el pico También Serví Para algo Investiga Vos Ya que solo Pasas zampado En el teléfono 24 horas Retuiteando Si omara cumple Serví Para algo Y dedicarte Unos minutos A hacer eso Decile A estos tipos Que te nejen Los consulados Que pongan Un fucking Número A la que la gente Se pueda comunicar Y contesten Porque no contestan Es cuestión De que mires El video anterior Que tenemos Te pongas A leer Todos los comentarios Ahí Enrique Reina Para que mires Todas las quejas Que tienen Los hondureños En Estados Unidos Con respecto A todos Los consulados En que ciudad En que En todos Animal En todos Ponete a investigar O sea Ganate el sueldo Papa Ganate el sueldo No Estos quieren Todo en el pico Vamos a escuchar Entonces a Juan Flores De la fundación 15 de septiembre En Estados Unidos Refiriéndose Acerca del tema Y de como En vez de asumir Y tratar de controlar Esto Investigar por lo menos Se ponen más bien A querer amedrentarlo A él Imagínese Con esta denuncia Que hemos hecho De los falsificadores De pasaportes Están estafando Muchos hondureños Y es porque A raíz de las denuncias Que hemos estado haciendo Más hondureños Se están contactando Que si han sido Víctimas De estas personas Que están Indiscrupulosamente Abusando De la necesidad De nuestros compatriotas Hondureños El cual Ya llevamos Varios hondureños Que nos están enviando Las pruebas Nos están enviando Audios Nos están enviando Transacciones bancarias Incluso Nos están enviando Algunas pasaportes Que realmente Terminaron de hacer Toda la transacción Y si Efectivamente Les han entregado Un pasaporte falso Y otros compatriotas Pues se quedaron A mitad de la transacción Porque les pedían Más dinero Y nosotros Les hemos alertado Que es una estafa Pero lo más grave De esto también Que están usurpando La identificación De una abogada Muy reconocida Prestigiosa De migración Aquí en los Estados Unidos Utilizando su imagen Para que las personas Tomen confianza Y crean que es ella La que están haciendo Este contacto Hacemos un llamado Nuevamente A la Cancelería de Honduras Que busque Los medios El mecanismo Para que alerte A nuestra comunidad Migrante Como funciona La transacción De un pasaporte Y que también Faciliten Números telefónicos Bueno Ya escuché usted A Juan Flores Ahí Entonces ¿Por qué Cancillería No viene y habilita Un número Para que estas personas En Estados Unidos Se comuniquen directamente Con ellos Y le manden los audios Ahí todo Las pruebas a él Aunque también Pensándolo por otra parte Yo sé que Muchas personas Lo pensarían dos veces Antes de mandar La información al gobierno Porque estos tipos Les van a pedir Toda la información Y pues la gente No le tiene confianza Al gobierno Ay pero que Y entonces ¿Cómo van a solucionar? Miren Yo estaba viendo Una noticia Que la pasaron En un medio Ahí dañino Pero que es El amor Ahorita De los de Libre Que es Hable como Hernández Le decían Ahora es El canal Refundacional Del pueblo Porque pasan Pagando publicidad Ahí a cada rato Donde un hombre También se le va a Tendiendo señores En un hoyo En un hoyo Del que difícilmente Este país Va a poder salir Pasamos rápidamente A la siguiente Información Y le pido siempre A los hermanos Migrantes En Estados Unidos Que vayan dejando Ahí su comentario Y su experiencia En los consulados Estamos recopilando Para dedicar un video Total solamente A esto De los consulados Allá en Estados Unidos A todas las injusticias Que sufren los hondureños Con estas personas Que ganan un billetal Ganan un billetal Exagerado al mes Pero que no son capaces Ni siquiera de decir Que se van a tomar El feriado morazánico Dan citas Y hacen que la gente Vaya de puro gusto A los consulados A gastar dinero A perder su día de trabajo Y todo Hablando siempre De embajadas Y consulados Mire que El Chele Castro El Chele Castro Apareció diciendo Que va a votar En contra De la aprobación De un acuerdo Que era el que yo Le presentaba Allá días Sobre servicios aéreos Entre el gobierno De Honduras Y Cuba Yo le presentaba También un video Ahí del doctor Mathew Diciendo que hay una parte Que dice que se van a permitir No solo vuelos comerciales Que se va a permitir Que pasen aviones Por aquí Sin que aterricen Y otro montón de cosas ¿Por qué? Que pasen aviones De Cuba por aquí Sin aterrizar Y un montón de babosadas Ahí extrañas En ese convenio Pues a esto se refiere El Chele Castro Que dice que él va a votar En contra Mire Le responde El embajador De Cuba En Honduras Me dan pena Los arrepentidos De haber sido De izquierda Que acaban agrediendo Sin causa Ni razón A Cuba Es que Estoy cansado De estar leyendo Papadas Donde no escriben Bien estos inútiles Así leí Así leí La del La del El canciller La anterior Con un montón De errores Ahora la de este viejo Pero bueno ¿Qué se puede esperar De esta gente? Me imagino Que quiso decir Sin causa Ni razón A Cuba Y se ponen Del lado De la ultraderecha Y del imperio Por mezquinos Intereses políticos Es seguro Que ni siquiera Se han tomado La molestia De leer El acuerdo Corre Chele Castro Corre Corre Brincando Ahí Anda a ponerle Queja Al canciller Y decirle Que está sufriendo De injerencia De otro país Anda a decirle Chele Castro A B Perdón Es que Esto no es injerencia ¿Verdad? Así como le volan Riata a Estados Unidos Que hasta Supuestamente Vamos a creerles Que por eso Cancelaron El tratado De extradición Ajá Y este señor de Cuba Miren todo lo que Le está diciendo A un diputado Opinando sobre temas Del país Y todo esto Eso no es injerencia ¿Qué reacción Va a tener Enrique Reina Sobre esto? Ninguna Capaz sale más bien Aplaudiéndole a este señor La doble moral La doble vara De medir De estos personajes Nefastos En el gobierno Que bueno Así se ponen Chillan y patalean Si no les quieren aprobar Sus caprichitos Igual que Juancho ¿Se acuerdan? Cuando lo de la policía militar Por la que votó Crizza Pérez A favor La heroína Que ahora tienen En libre Juancho El mejor presidente Que ha tenido Honduras Según Miguel Caballero Leiva Quien apoyó Fielmente Su reelección Si Miguel Caballero Leiva El que también Tienen ahora Como un héroe En libre Esos mismos Pero bueno Vaya dejando su opinión Vamos a pasar a otro tema Que miren Esta noticia No sé si es buena Porque uno Porque uno está Como reservándose No sé Con esta gente No se puede Como confiar Uno Cuando pasan Cosas buenas Es hasta extraño Que pase algo De ver Joel Zelaya El fiscal general De la república Presentaba su siguiente Tweet Pueblo hondureño Compromiso Con los defensores De nuestra casa común Y etiqueta ahí Al ministro de seguridad Y pues El ministro de seguridad Gustavo Sánchez Publicaba ahí la imagen Y decía Continúan operaciones Policiales En Tocoa La policía En allanamientos Que se están realizando En Tocoa En estos momentos Mediante detención Preventiva Y para efectos De investigación Captura A dos personas más Por su posible participación En la muerte Del ambientalista Juan López Estos pertenecen A una estructura criminal Dedicada al sicariato En la zona Y que fueron contratados Para ejecutar Este ilícito penal No descansaremos Hasta llegar A todos los responsables De este lamentable hecho Tío Maracastro Bueno Han capturado entonces A estas personas Por suponerlo Que ellos son Los autores Materiales De este crimen O sea Los que lo ejecutaron Falta ahora Quien los contrató Si es que en verdad Estas personas Son los autores De este crimen Porque como le digo Uno queda como así Como no sé Como escéptico pues Será cierto Será mentira Será sandía Será melón Ey Será melón Quien será Quien será El actor Intelectual De este crimen Quien será Mejor dicho La pregunta No es esa La pregunta es Lo van a atrapar A él también A él O a los Los van a meter Al mamo también Esa es la pregunta Bueno Esperemos a ver Joelito Si nos trae más Informaciones Manténgase pendiente Mientras tanto Señores Como le decía También en videos Anteriores No crea usted No crea usted Que solo Lo de las sedes Iban a revisar Los magistrados Yo se lo dije También Van a revisar El pacto De impunidad Para Fortalecerlo Y reforzarlo O para quitarlo Y que le pase Lo mismo Que a las sedes Que cree usted Que va a pasar Que cree usted Realmente Que va a suceder Con esto Vaya dejándolo Ya en los comentarios Porque ese pacto De impunidad Usted bien sabe Cuál es Lo primerito Que aprobaron En el congreso Nacional Ilegal Fue el pacto De impunidad Que beneficio Imagínese usted Hasta padillas Unseri O sea Ese pacto De impunidad Era para presos Políticos Para los que sufren Persecución política No para Lavadores de activos Falsificadores De documentos Ladrones Estafadores Para todo eso No Pero Todos ellos Fueron los que Se beneficiaron Vamos a ver Este breve reportaje Donde nos explican Mejor lo que va a suceder Con esto Del pacto De impunidad Se queda El pacto De impunidad O se va Usted que cree Buenos días Bueno como ya Todos ellos saben Este tema Estaba En la agenda De la De lo que se tuvo El 20 de septiembre Pero pues Por cuestiones De De que Algunos compañeros Todavía Empezaron No haber tenido Tiempo Para haber leído Este proyecto Entonces Entonces Decidió Se decidió Colocarle En la agenda Hasta para Una vez Concluido Este periodo De vacaciones Por lo tanto Pues Es un tema Que ya está En la agenda Del 8 de octubre Y eso Y eso es lo que vamos A discutir Ese día La temática Es bien simple Se hace un Pues un proyecto Que en la sala Constitucional No se resolvió Unánimemente Pues se presentan Ambos proyectos Por lo tanto Los compañeros Magistrados Que votarán A favor Del mismo Como lo que Se encuentran Y por lo tanto Esos dos proyectos Se van a A discutir Y se tomará La decisión Que en ese momento Corresponda Al voto De cada otro Magistrado Que votan A favor De De uno U otro proyecto Que están pendientes De resolver Para ese día Estarán los 15 Magistrados Propietarios Conociendo esta temática Abogado Díaz Es probable Que sí En todo Excepto Los que ya Participaron Previamente En la sala Constitucional Ellos no pueden Estar de acuerdo A la normativa Planteada En este tipo De casos Cuando un asunto Se resuelve En la mayoría Entonces Los participantes Previos No pueden Participar En el pleno Esos son los Que se excusan Y evidentemente Ahí van a ser Sustituidos Por otros Compañeros Magistrados Ya sea Por los integrantes O por algún otro Que esté apto Para hacerlo De acuerdo A la normativa Interna Correcto Es decir Que los 5 Magistrados Que integran La sala Constitucional Y quienes estuvieron Que conocieron Esta causa En esta instancia No van a participar Tiene que ser Sustituidos No van a participar Tienen que ser Sustituidos Por los magistrados Integrantes Bueno Ya escucharon Ya escucharon Muy bien Lo que está sucediendo Y lo que va a suceder En los próximos días Aquí en el país Vaya dejando usted Su comentario Sobre todo lo que Le hemos presentado Llegamos de esta manera Al final de este informativo Si usted no se quiere perder Ninguno de los videos Mira aquí le traemos Videos todos los días Cuando hay noticias Que se ponen Bien pero bien Importantes Le presentamos Hasta dos o tres videos A veces al día Así que si usted no se quiere Perder ninguno De nuestros videos Suscríbase en este momento Aquí a este canal Además Apóyenos con el me gusta Ahí Escriba su comentario Y por supuesto Compártalo Dele ahí a la flechita De compartir Mándelo por Whatsapp Por Facebook Por todos lados Nos vemos En el próximo informativo Aquí En Honduras informa En este canal Te decimos La verdad Sin ser de Mel Sin ser de Juan Sin ser coyote Otaquacín Sin ser la vaca Intelectual Y sin armar Mucho cagadal Como dice Chago Componete animal Honduras informa La verdad Siempre para ti Honduras informa Aquí nos vale Cachiflín Suscríbete ahora Suscríbete ahora O si no Marvin Ponce Te saldrá En la madrugada Y te dará Tremendo pico Oh 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 Ahora verdad Siempre para ti Oh 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 Amigo A tu equipo En las tres Oh 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 Ahora verdad Siempre para ti Oh 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 Amigo A tu equipo En las tres Tremendo pico Tremendo pico Tremendo pico Tremendo pico